Feministas marchan en este momento en Chilpancingo para exigir el cese de la violencia en contra de las mujeres en Guerrero y el país. En la movilización que comenzó poco después de las 4.30 de la tarde en la ciudad universitaria, participan aproximadamente 100 mujeres, algunas con el rostro cubierto y el torso desnudo. La marcha autodenominada Terremoto Feminista tiene el objetivo de exigir respeto a la vida y a la libertad de las mujeres en todos los municipios de la entidad. Quienes participan en la movilización demandan a las autoridades de los gobiernos municipales, estatal y federal garantías que frenen todos los tipos de violencia que enfrentan las mujeres. En la marcha participa la familia de Magdalena Aguilar Romero, joven nutrióloga asesinada en enero de 2018 por su pareja en el municipio de Taxco. Exigen que las autoridades detengan de manera inmediata al presunto responsable César Gómez Arciniega en un hecho que causó indignación a nivel nacional. En estos momentos el contingente avanza sobre el carril norte-sur de la avenida Lázaro Cárdenas con dirección al Congreso del Estado, donde los diputados locales sesionan. Las mujeres corremos más peligro de ser asesinadas, lo declaró Conavín en un informe que comprende del 2019-2024. Guerrero es un estado peligroso para las mujeres, para vivir. Estamos en dos declaratorias de alerta de violencia de género. Vamos rumbo al palacio de gobierno, porque el silencio también es omisión y también es impunidad y es responsabilidad. ¡Se va a caer, se va a caer, se va a caer! ¡Gracias! ¡Gracias!